vainilla esta especie vegetal es originaria de méxico aunque en la actualidad madagascar es la principal isla productora de vainilla seguida por indonesia la vainilla es una de las especies más costosas económicamente hablando debido al complejo proceso que se tiene que aplicar para que la vaina de la vainilla obtenga su sabor y su aroma además las flores de esta especie vegetal deben ser fertilizadas artesanalmente por la mano del hombre y las vainas son recolectadas de manera manual en cuanto a sus propiedades y beneficios es antioxidante ya que elimina del organismo los radicales libres además contiene eugenol la cual es una sustancia analgésica y aséptica muy utilizada en odontología y para elaborar productos como pasta de dientes por si fuera poco posee propiedades antidepresivas esto gracias a la presencia de la sustancia hidroxibensal de hido ya que puede elevar el ánimo contrarresta la melancolía y la tristeza ayuda a combatir el estrés y la depresión también tiene efectos calmantes sobre las personas propensas a la ira a la irritabilidad y a la ansiedad algo muy interesante es que puede activar las hormonas estrógenas lo cual tiene un efecto regulador sobre la menstruación posee propiedades sedantes las cuales facilitan el sueño y combaten el insomnio tiene también propiedades afrodisíacas activa la testosterona y los estrógenos las cuales son dos hormonas estrechamente vinculadas a la libido masculina y femenina por este motivo se dice que tiene propiedades afrodisíacas por último pero muy importante el consumo de las vainas de vainilla ya sea con comidas o en forma de infusión estimulan la pérdida de peso en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre y bien amigos comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego no